La verdad que es un lindo día y se viene desarrollando el acto con total normalidad. Así que hay mucha gente que ha venido a votar, así que estamos contentos y también le decimos a todos aquellos que están en su casa que siempre decimos que el voto no es una obligación, es un derecho. A nivel nacional, siempre de votación es el 72% y Chacabuco está cerca del 74, 75%. Yo pienso que hoy va a estar al 68, 69%. A esta hora está bastante bien, un poquito menos que la elección del 2019. Siempre igual en las PASO va menos gente a votar que las definitivas, que las generales, pero venimos bien. Según el Ministerio del Interior decían que pueden durar 3 o 4 horas para empezar a tirar resultados oficiales y en Chacabuco yo pienso que sí, al haber 11 listas se va a alentecer un poco el recuento de votos. Gracias. 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 Gracias.